El Sol TV, el mejor programa en español del Midwest. Noticias, deportes, espectáculos, humor, salud. El Sol TV, todos los sábados a las 8 de la mañana por Fox. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí estamos en su programa nuevamente de El Sol TV. Hola, tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Patricia... Bussian. Bussian. Todos dirán, ¿por qué Bussian si se ve? Aunque está güera, pero es hispana. Sí, bueno, la respuesta es que Patti, que originalmente es Patricia... Bussian. No, pero originalmente... Originalmente soy Patricia Ramírez. Ramírez. Se casó con un americano, alguien que habla únicamente inglés. Y para eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál fue la experiencia, tú como hispana, casarte con alguien que habla un idioma completamente diferente al tuyo e integrarte tú al idioma de él y que él se integra a tu idioma? Platícanos. Pues, primeramente, sí fue una experiencia diferente porque yo no hablaba... Cuando yo lo conocía a él, yo no hablaba casi inglés y él tampoco hablaba casi español. Entonces, este... Tenía que encontrar alguna manera más que todo como con señas, formas, acciones... Pero finalmente fuimos tomando, pues, como compaginando a los dos y decidimos un día tratar de hacer una... Pues, tener una relación, ir adelante y finalmente nos casamos y tuve que empezar a aprender a ver cómo... Pues, cómo era la experiencia de cómo lo podía hacer, integrar hacia mi cultura o yo integrarme a la de él. Entonces, lo primero para mí fue más fácil enseñarle que él hablara español porque era mi idioma con el cual yo podía comunicarme con él. Pero gracias a Dios que él tuvo un poco de experiencia en su escuela porque él tomó unas clases de español y eso me ayudó un poco para mí. Pero, pues, no, así que para mí fue bonita experiencia porque tuve que aprender español, hablaba español y inglés juntos con él y tenía que... Y él, pues, más o menos te empezó a tratar y yo traté, pero sí, es una experiencia difícil. Podemos decir que tú te hiciste la cultura de él o él se hizo la cultura tuya o ahí los dos se encontraron en el medio. Yo pienso que primero él tuvo que hacerse un poco a mi cultura porque yo lo tuve que introducir con mi familia que era más grande que la de él. Y luego yo me fui introduciendo a la de él que yo me sentí muy cómoda con las dos maneras de que él estuviera conmigo y yo con la de ella porque, pues, también aparte de que me tocó muy buen hombre, muy buen esposo, su familia también fue muy buena y muy pacientes conmigo. Y me hicieron sentir que yo podía aprender también su idioma y estar en su cultura, o sea, que tuve muy buena aceptación. ¿Y cómo fue, por ejemplo, para él de pronto empezar a comer esa comida hispana, lo que comemos los latinos, no? Que chilaquiles, que tamales, que todo eso. ¿Cómo lo aceptó él? ¿Cómo fue para ti? Platícanos. De hecho, quiero decirles que ese fue uno de mis primeros tips para que él pudiera enamorarse de mí porque siempre quieran que no, sí sirve nuestra cultura porque tenemos un sazón especial, nuestra comida es muy rica y muy buena. Entonces, lo fasciné con mis pisos. ¿Lo conquistaste por el estómago? Yo sí sé el método de que al hombre se le conquista por el estómago. Y a él le gustaba mucho mi comida y todo, todo le gustó, todo lo que yo le llegué a preparar, todo le gustó. Y de hecho, inclusive cuando yo lo llevé la primera vez a México a presentarlo con el resto de mi familia allá, todo, todo lo que fue probando, todo le gustó. Y gracias a Dios, tampoco nada le hizo daño de tan bien que le gustó nuestra comida. Mira, nada más. Y de lo demás ni hablamos, ¿verdad? Me imagino que ya. O simplemente, vea esta belleza. ¿Cómo se pudo resistir a esta belleza este hombre? Exactamente, así que no vamos a hablar más de eso. Bueno, ¿y qué consejo le daría yo? Hay muchas personas que están experimentando esto, ¿sí? Hombres o mujeres que se casan con una cultura diferente. ¿Qué consejo les darías tú para poder llevar estos... ¿Cuántos años llevas de casada? Ya cumplimos 11 años en septiembre. ¡11 años! ¡Wow! Imagínate, ¿qué consejo darías tú para que los que están viviendo esta experiencia puedan llegar a tener 11 años o más que 11 años? Bueno, primeramente, lo más importante es tenerse amor. Darse mucho amor entre ellos mismos y tenerse paciencia porque a veces uno se desespera de que, ¡ay, no le puedo entender o no me puedo entender! Pero todo a su tiempo se va dando, se va dando y va llegando un momento en que tanto él aprende tu lengua como tú aprendes su lengua. Entonces, más que todo es paciencia, amor y siempre tenerse mucho respeto. Muy bien. Pues ya ven, amigo, ya lo escucharon de boca de Patricia Buschel, ¿sí? Y, este, ¿cómo hacerle para poder llevar esa relación americana-mexicana o cualquiera que sea? Porque somos muchos que son africanos o son de China o son de... que experimentan el mismo problema. Y yo creo que para esto no hay idioma, ¿no? Cuando alguien realmente se quiere, no importa el idioma, se busca la manera y qué bueno que la importaste. Y también otro consejito, también, obviamente, uno tiene que poner de su parte y tratar de aprender el idioma de ellos para que también ellos se sientan, pues, haya comunicación, obviamente, ¿verdad? Para que haya comunicación, mejor uno tratar de aprender también el idioma de ellos y también degustar la comida de ellos, que también es algo importante que nos estemos mutuamente, este, pues, ahora sí que los dos mezclando nuestras dos culturas. O sea, prácticamente crear una cultura nueva. Exacto, hacerse uno mismo. Perfecto. Pues, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De nada. Y esperemos que vente pronto por acá. Muchas gracias. Gracias. Así que, jóvenes, no se vayan, volvemos después a estos comerciales. Regresamos después de estos comerciales. Encuentra lo que la gente está comprando en Empire Auto Sale. Valuamos a nuestros clientes. Somos un negocio familiar establecido por más de 12 años de experiencia. Es por eso que debes de comprar con Empire Auto Sale. Estamos en el cuadro de honor y pertenecemos a la Cámara de Comercio. Te mostramos el récord de los carros para que tengas solo los mejores vehículos certificados que incluyen garantías. Ven a Empire Auto Sale y sé un comprador Empire Auto. No más vi como la máquina me cortaba mis pies. Morris sufrió un accidente que le cambió su vida para siempre. Cómo iba a poder hacer, a poder trabajar. Gracias a la acción rápida de su abogado, Donald Noack, recibirá buen tratamiento médico. Una compensación justa para poder vivir y seguir su vida. Todo ha salido de hoy. Gracias a Dios, el caso se ganó. Para pelear eficaz y rápidamente por sus derechos, llame a la oficina de Donald Noack al 612-940-1173. ¿Qué día más feliz el que te dieron la noticia que ibas a ser madre? Y que en ti otro corazón latía. Pronto bajará del cielo otro pequeño ángel que colmará de dicha el corazón de unos padres. A Moment Forever ayudando familias a captar los momentos hermosos que te dan la vida. ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Desde hace un año abrimos un restaurante y venimos para acá, lo queríamos abrir aquí, nos gustó mucho el pueblo y que no había el mismo tipo de comida y nos gustó mucho por aquí cuando venimos, pero el restaurante que venimos a mirar ya alguien más lo había firmado el contrato. Es de estilo California, hay muchos restaurantes con diferentes nombres, pero es el mismo concepto de las comidas y todos vienen del mismo pueblito de San Luis Potosí en México, de donde es mi suegra. Todos están felices porque abrimos este restaurante con este estilo de comida, ya la mayoría de la gente viene de otros estados que conocen ya la comida y hasta que no vienen y prueban saben que es igual a lo que ellos estaban acostumbrados, porque cambiamos el nombre, no nos reconocen, pero ya cuando prueban la comida se ponen felices la mayoría de la gente. Estamos abiertos 24 horas, los 7 días de la semana. La dirección es 712 Sur de la avenida Minnesota en Sioux Falls y pues que vengan a probar cuando andan por aquí cerquitas que vuelvan a echarse unos taquitos de tripas, de lengua, de buche, tradicionales, frescos, todo fresco, ingredientes, las salsitas, todo fresco hecho diariamente. ¡Hey! 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 Bien, aquí estamos ya dentro del restaurante, vamos a ver cómo preparan la comida. Acompáñenme, vamos a ver que nos están preparando de comer. Y aquí estamos con... tu nombre amigo cual es? como te llamas? Felipe, Felipe platícame que es lo que vas a hacer de comer? unos camarones a la diabla, camarones a la diabla, ahora vamos a ver aqui los tancos y como todo buen restaurante mexicano también tienen agua de horchata, de limón y de tamarindo le ponemos un hielito y nos servimos nuestra agüita de horchata, vean nada mas, autentica agua de horchata mexicana, salud amigos aquí estamos esperando nuestra comida, vamos a ver que tal nos viene, parece que viene nuestra comida ya y aquí estamos muy bien acompañados con nuestra amiga Jackie que hacía mucho que no nos acompañaba tenemos aquí a Shiva, si y Carlos, Carlos, listo para comer? si, aquí estamos, pues mira, viene nuestra comida, parece que viene un rico y sabroso coctel de camarón, wow, vean nada mas señores que rico coctel nos acaban de traer la copa como bien acompañada, asi que vamos a probarlo si, vamos a esperar que venga la demás comida para hacer corteses con las damas y amigos estamos aqui en este restaurante, vamos a probar la gran variedad que tiene nuestro restaurante autentico mexicano, asi que si usted nos esta viendo desde Minnesota, en Iowa o cualquier lado que no sea Sioux Falls venga a Sioux Falls a comer porque esta muy buena la comida, pero bueno, vamos para la comida, parece que viene ya ah, ya viene la comida, ahora si, vamos a ver que nos traen ahora, platícanos que es esto son camarones a la diabla y fajitas de camarón camarones a la diabla y fajitas de camarón, miren nada mas lo que nos vamos a comer camarones a la diabla, si, fajitas de camarón y eso son las tortillas, vamos bien, jóvenes, vamos a esperar que venga la demás comida en el otro platillo que estamos, para acompañar nuestros tacos nada mejor que una rica salsa vamos primero con la salsa roja, miren nada mas que rica se ve, ponemos la salsa roja aquí ahora vamos con la salsa verde, que no puede faltar un piquito de gallo, que les parece, miren nada mas, pico de gallo para nuestra comida y por ultimo los chiles jalapeños, que miren nada mas, si, o las zanahorias en vinagre para acompañar nuestra comida y un chile, que les parece un chile, muy bien, vamos a comer y la comida sigue llegando, miren nada mas, churros, flanes, flanes señores esto es todo un manjar y todo preparado aquí al momento en Gilibertos Ana Laura, Ana Laura es la dueña de este restaurante, ella y su esposo, si, y él nos ha preparado todos esos platillos especialmente para nosotros en este programa, díganos a Laura que nos preparó el día de hoy que viene siendo esto que se ve tan bueno, se llama pollo a la crema, es pechuga de pollo con champiñones y una salsa especial esas son unas fajitas de steak, fajitas de steak, señores vean nada mas todo lo que nos vamos a comer si, muchísimas gracias por todo, vamos a ver que tal estas, muchas gracias y vamos a comer si, vamos a probarlo señores, buen provecho si, vamos a probarlo señores, buen provecho mmm, excelente mi favorito, pollo a la crema mmm 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 BO ¿Puedo llevar? ¿Puedo llevar? Si ustedes quieren probar realmente la verdadera comida mexicana, vengan aquí a Giliberto. Es el único lugar que me ha tocado probar aquí, que es realmente comida mexicana. Ahora que los camarones están excelentes. Me ganas y Giliberto. Regresamos después de estos comerciales. ¿Encuentra lo que la gente está comprando en Empire AutoCell? Valuamos a nuestros clientes. Somos un negocio familiar establecido por más de 12 años de experiencia. Es por eso que debes de comprar con Empire AutoCell. Estamos en el cuadro de honor y pertenecemos a la Cámara de Comercio. Te mostramos el récord de los carros para que tengas solo los mejores vehículos certificados que incluyen garantías. Best Empire AutoCell es de un corporador Empire AutoCell. No más vi cómo la máquina me cortaba mis pies. Morris sufrió un accidente que le cambió su vida para siempre. Cómo iba a poder hacer, a poder trabajar. Gracias a la acción rápida de su abogado Donald Noack, recibirá buen tratamiento médico. Una compensación justa para poder vivir y seguir su vida. Todo ha salido bien. Gracias a Dios, el caso se ganó. Para pelear eficaz y rápidamente por sus derechos, llame a la oficina de Donald Noack al 612-940-1170. ¿Qué día más feliz el que te dieron la noticia que ibas a ser madre? Y que en ti otro corazón latía. Pronto bajará del cielo otro pequeño ángel que colmará de dicha el corazón de unos padres. A Moment Forever ayudando familias a captar los momentos hermosos que te dan la vida. José Ángel Pineda con el número 17. Francisco Aguilar con el número 8. Francisco Aguilar. AdESTante. Mígen del número 8. Hola, estamos aquí en la final del fútbol hispano con José. José, ¿qué estamos haciendo? Pues este día estamos celebrando la gran final de la Liga Hispana aquí en la ciudad de Suffol, en donde los dos equipos se están entregando al 100 para poder llevarle a toda la comunidad hispana lo mejor del fútbol que tenemos en esta ciudad. Así que invitamos a los que todavía no se dan cuenta de que existe una liga aquí hispana, los invitamos para que vengan a disfrutar de este bonito fútbol que tenemos por acá. ¡Qué bien! ¿Y qué nos cuentas? ¿Cuáles son los equipos que van ganando? Bueno, en este momento estamos terminando la temporada regular de verano. Están los equipos Aldea El Sanate, que viene siendo de Guatemala, y un equipo de El Salvador que está representando, que se llama Cabañas. Ellos dos están peleando esta final en estos momentos, así que vamos a disfrutarla. Muy bien. ¿Y qué nos cuentas? ¿Sigue el fútbol en el winter, en lo que llamamos el invierno? Claro que sí, sí. Tenemos otro torneo indoor que nos jugamos en el invierno, así que estamos invitando a toda la gente que quiera participar, que nos llame al 605-759-2747, lo pueden localizar en la página de Facebook Liga Hispana, y ahí pueden ver diferentes clases de fotos, y también recibir información acerca del torneo indoor que tenemos en el invierno. Muchas gracias, José, por tu información. Regresamos después de estos comerciales. Encuentra lo que la gente está comprando en Empire AutoCell. Valuamos a nuestros clientes. Somos un negocio familiar establecido por más de 12 años de experiencia. Es por eso que debes de comprar con Empire AutoCell. Estamos en el cuadro de honor y pertenecemos a la Cámara de Comercio. Te mostramos el récord de los carros para que tengas solo los mejores vehículos certificados que incluyen garantías. Ven a Empire AutoCell y sé un corporador Empire AutoCell. Nomás vi cómo la máquina me cortaba mis pies. Morris sufrió un accidente que le cambió su vida para siempre. Cómo iba a poder hacer, a poder trabajar. Gracias a la acción rápida de su abogado Donald Noack, recibirá buen tratamiento médico, una compensación justa para poder vivir y seguir su vida. Todo ha salido bien. Gracias a Dios, el caso se ganó. Para pelear eficaz y rápidamente por sus derechos, llame a la oficina de Donald Noack al 612-940-1173. Muy bien, regresamos. Ahora sí, les voy a platicar. Primero que nada, todos tenemos que tener una conexión en Google. Vamos a empezar por crear. Vámonos a Google, vámonos a abrir una cuenta y hagamos una cuenta de Google. Google. Con eso tendremos abierto acceso, perdón, a todas las funciones o todos los programas que tiene Google disponibles. Por ejemplo, Google Plus. Aunque todavía no está muy bien desarrollado, Google Plus es una plataforma tipo Facebook que nos permite conectarnos, compartir fotografías, ver lo que las personas ponen, de una manera muy fácil, muy práctica. La verdad, a mí me encanta porque es más de negocios que otra cosa. Así que Google Plus lo pueden usar como tipo Facebook para poder compartir información con otras personas. Ahora, el que a mí personalmente me gusta mucho es Google Drive. Google Drive, al momento de que ustedes accesan a él, les regala 25 GB gratis de almacenamiento. 25 GB es muchísima cantidad de datos. Ahora, si quieren ustedes tener casi casi ilimitado, que es un terabyte, un terabyte son mil gigabytes, nos cuesta únicamente 9.99 al mes, pero tenemos infinidad de datos disponibles. ¿Para qué? Bueno, primero que nada, pues para poder guardar toda nuestra información, nuestras fotografías, nuestra música, nuestros videos, nuestros documentos, todo lo que tengamos en nuestra computadora que no querramos perder, vamos a ponerlo en Google Drive. Por ejemplo, todas las fotografías que tenemos, que pasas el día de mañana, su computadora le entra un virus, se descompone, se la roban, se rompe, se le cae, lo que sea. Bueno, usted ya no se preocupa porque todas sus fotografías o sus datos o sus documentos están en Google Drive. Yo algo que yo hago personalmente es sacar una fotografía de mis documentos personales, como mi pasaporte, mi licencia, seguro social, cosas por el estilo, y lo pongo en un folder privado dentro de Google Drive. ¿Para qué? Si en algún momento se le llegan a perder sus documentos o se encuentra usted fuera de casa, o se encuentra usted en otro país y de pronto se le pierde el pasaporte, bueno, en cualquier computadora del mundo donde usted haya internet, usted puede obtener una copia de su pasaporte, una copia de su licencia, y poderse identificar y hacer un poquito más rápido el poder recuperar sus documentos o poder regresar a casa. Así que yo se lo recomiendo eso. También, como se puede poner teléfonos y computadora y tableta, bueno, podemos poner de una manera en nuestro teléfono celular que cada vez que tengamos una fotografía automáticamente se suba a Google para que podamos tener un archivo de todo lo que tenemos en nuestros teléfonos y en nuestras computadoras. ¿Qué más tiene Google Drive? Bueno, tiene una opción para hacer documentos. Si usted, por ejemplo, no tiene forma de accesar a Microsoft Office, bueno, Google Drive ofrece el mismo servicio pero completamente gratis. Vaya usted a Google Drive, vaya hacia donde dice documentos, ponga en crear uno nuevo y ahí le va a aparecer la opción de qué es lo que quiere crear. Una hoja de cálculo, un documento para hacer Excel, para hacer PowerPoint, prácticamente lo que sea. con las mismas funciones que tiene la versión de Microsoft, pero esta es completamente gratis, como lo que es el corrector de ortografía, el buscador de palabras, el corrector de sinónimos y antónimos, todo ese tipo de cosas para que pueda hacerse un documento igual de profesional como lo haría con otros programas que son mucho más caros. Igual con Excel, de hecho, la versión de Excel o de la hoja de cálculo de Google, a mí se me hace práctica, más práctica y más fácil que la otra porque nos da sugerencias de las fórmulas que podemos poner. Igual con PowerPoint. PowerPoint podemos hacer nuestras presentaciones en PowerPoint y tenerlas archivadas. Y de hecho, por ejemplo, si estamos trabajando, vamos a suponer que usted está haciendo una carta. Está haciendo una carta, de pronto quiere una colaboración de su tía que está en Nueva York. Bueno, tiene usted la carta, le pone share, o sea, compartir con su tía en Nueva York. Su tía puede estar editando, cambiando palabras o agregando cosas a la carta en tiempo real. De esa manera, entre varias personas pueden estar editando o accesando ese documento para hacerlo mejor. No tiene usted que esperar a mandárselo, luego que se lo regrese, luego corregirlo, sino que al mismo tiempo varias personas pueden estar accesando dicho documento para que puedan hacerlo mucho mejor. Así que, eso se lo recomiendo. Está dentro de Google Drive y son para hacer documentos. Ahora, otra función de Google que a mí personalmente me encanta se llama Google Maps. Todo el mundo la conoce. Lo usamos como GPS para poder localizar lugares que ahora nos sirve perfectamente bien con nuestro teléfono celular porque ponemos el lugar y nos va diciendo paso a paso cómo llegar a cualquier lugar del mundo. Ya no es necesario como antes tener que bajar el mapa de tal ciudad o de tal lugar para poder llegar. También nos dice el tráfico, el tiempo, el tiempo estimado de llegar entre un punto y otro de acuerdo al tráfico que sea en ese momento. Ahora, otra cosa que no sabíamos es de que si pasa un accidente, hay que tener cuenta que usted va al centro de Minneapolis y hay un accidente en el 35. Bueno, Google cuando lo detecta le dice a usted ok, ¿sabes que hay un accidente en tal lado? Está muy lento el tráfico, mejor vete por acá y vas a ser más rápido en lugares de por allá. Y le da sugerencias de cómo irse a otro lugar para evitar congestionamientos y cosas por el estilo. O sea, en sí es muy bueno como GPS y para poder llegar. Ahora podemos ver en tiempo real cómo se ve el lugar, cómo está ubicado. Personalmente, yo lo uso cuando voy a viajar. por ejemplo, voy a ir a Las Vegas. Voy a Las Vegas y voy a estar en cierto hotel y yo quiero saber cómo se luce el hotel, qué tal está por dentro, qué tal está por fuera, cómo está el barrio, qué lugares hay cerca de ahí. Bueno, en lugar de ir a experimentarlo y ver que realmente no es lo que esperaba o si está mejor, bueno, métase a Google, ponga Google Maps, ponga el hotel y usted puede en tiempo estar viendo cómo está alrededor, qué tan lejos, qué tan lejos.